¡Puñeta de escabrón! ¡Puñeta de escabrón! Mendoza que hagan una meta ¡Bien! ¡Puñeta de escabrón! ¡Puñeta de escabrón! ¡Vamos un poco más ruros! ¡Un poquito más caballos! ¡Con ustedes! El Sincera ¡Bien, mi gente! ¡Bien, mi gente, vamos a estar con Latino en la casa! ¡Bien, mi gente, vamos a estar con Latino en la casa! www.c-c-c-c-c- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!